Me gusta la historia de que ha pasado esta noche Nos ha pasado de todo para entrar No sabéis que desastre Hoy dice que llegó al salón y nos vio Normalmente aquí no veo alcohol Hay muchísimos espectáculos Nos hicimos solo una copa Hola de nuevo, hoy es viernes Acabo de llegar de desayunar, comer, así una mezcla de todo Con una amiga que me despedí ya el lunes Pero me he vuelto a despedir de ella hoy Estoy otra vez Con todo mi Caos este aquí Que en realidad este seguramente esté siendo un vlog De mezcla, en plan de varios días Porque la mudanza me está llevando Bastante, no sé si os interesa Que haga un vídeo que no sea vlog Solamente hablando a la cámara en el que os cuento En plan lo que está suponiendo para mí Y lo que... no sé O sea porque llevo como toda la semana Pensando y por ejemplo con mi amiga Esta la que he quedado pues hablando He puesto también algo por Instagram y alguna me habéis Contestado que estáis en la misma situación O que habéis pasado por esa situación y que siempre Sentís igual, que mucho ánimo, que tal Entonces digo, no sé Igual sería interesante Como hablar un poco como del cambio No sé, si os parece interesante Y queréis que os cuente Lo que yo pienso O como yo me siento Lo que está haciendo para mí Pues dejarlo en los comentarios Porque sé que antes En los días anteriores He intentado como explicarme Pero realmente como que No sé Creo que es algo tan grande Y tan complicado Entre comillas Que necesita como Pues eso Como sentarse Y no intentar expresarse Así rápido en un blog Estando preocupada De que llevo mucho tiempo Hablándole a la cámara Y que igual os estáis aburriendo Entonces eso Si os interesa Dejádmelo en los comentarios En cuanto me siento un poco En Seattle Pues os cuento Además Creo que puede ayudar A otra gente Como ver que Este sentimiento No lo tiene uno solo O que la frustración En fin Lo que queráis Me lo decís En los comentarios Y así Procedemos Y ahora voy a seguir Que mirad He avanzado bastante Lo que pasa es que ayer no grabé Ayer solo grabé Lo de las botas Que por cierto Las llevo puestas Porque soy así O sea Es comprado y estrenado Llegué al coche Grabé eso Y me las puse Y hoy pues por supuesto Otra vez Hola a todos Esto lo meteré en algún vídeo Así que bueno Estoy grabando con el móvil Porque no cogió la cámara Porque no estaba haciendo vlog Pero mirad A quien tengo en mis manos O sea que Necesitaba contados Que en el último vlog Fuimos a la tienda Y no las tenían Y hoy nos ha dado por mirar Si había más tiendas Doctor Martín En Chicago Y ayer La chica de Doctor Martín Desde el centro No se le ocurrió decir Que había otra tienda En la ciudad Total que Llamó Pavo Y le habían dicho Que tenía una talla Y muy mono Ha reservado Las únicas que quedaban para mí Y ya las tengo en mis manos Literal Estoy en el coche Me he comprado hasta la plantilla Porque son súper anchas Y me bailaba muchísimo el pie Entonces me he comprado Hasta la plantilla Las voy a poner Y las voy a estrenar ahora mismo Y nada En ese plan estamos En el plan de que llevo Todo el día haciendo caja Un día de mierda Absoluto Con perdón de la palabra Pero muy mal Muy mal Muy mal Y esto me ha alegrado la vida Y diréis No hay que gastar Para alegrarse la vida Pues chica A veces sí A veces hay que comprarse algo Y esto era algo Que yo quería Desde hace un montón de tiempo Iban a ser como Mi souvenir de De Chicago O mi recuerdo de Chicago Siempre las tendré Y siempre pensé Que me las compré en Chicago ¿Verdad Pavo? Me encanta Ya he empezado a meter Ropa aquí En la maleta Porque No sé de dónde poner bien La ropa Que me quiero dejar Porque en el armario Lo tengo hecho un desastre Entonces eso Como no tengo dónde poner ropa Digo pues la ropa Que me voy a llevar En la maleta Igual la puedo ir echando En la maleta Aunque no esté ordenada Tal cual va a estar Y así estos días Coger, sacar No sé qué Mañana por la mañana Quiero ponerme la última lavadora De este piso Que por supuesto Grabaré Porque han sido muchas lavadoras En este edificio Y muchas veces bajando Los domingos Voy a poner la laundry Que voy a liarme Que ya mismo está equipado Y luego vamos a ir a cenar Vamos a ir a despedirnos De un amigo y la novia Vamos a ir a cenar Con españoles Y ya está Al lío ¿Sabes cuando estás haciendo algo Empieza a cundirte De repente algo se jode? Pues eso me acaba de pasar a mí Que me estoy poniendo el abrigo Para salir a la calle Porque Mirad Nada Me voy a la calle A comprar esto Y nada Ya en breve llega Pau Así que me va a ayudar Estupendo Porque estoy Te lo prometo Hasta la coronilla Y hay muchísimas cosas Por medio En plan de que Las vas dejando Las llaves De que las vas dejando En medio En plan de Esto no sé Esto lo tiro Esto lo dono Esto Así Pues hay tropecientas cosas Ya en medio Y son demasiadas Porque ya Estorban ¿Sabes que apenas puedo andar? Voy a coger unos auriculares Para cuando deje de grabar No ir aburrida por la calle Caso Vámonos Hoy es sábado No sé cuánto De octubre O sea por favor ¿Podéis ver mi ojo? Estoy a punto de echar por ahí El estómago Terrible Pero es que ahora Voy a contar la historia Que ha pasado esta noche Muy fuerte El caso es que Casi que llegamos tarde a comer Y vamos a salir de casa Os la cuento por el camino Venga Ya mismo no me podré mirar En este espejo Mi ropa Antes de salir de la casa Que la esté El que ayer Sin muchas ganas Salimos ¿No? A tomar algo con unos amigos Y luego a cenar con otros amigos A un restaurante Que nunca habíamos ido Y que teníamos ganas de ir Porque Daniela dice Que está muy bueno Y la verdad es que está muy rico Yo me pedí berenjena A la parmillana Y estaba súper rico Y Pau se pidió una pizza A cuatro quesos Y yo le dije ¡Wow! Y yo le dije ¿Cómo te pides pizza a cuatro quesos? O sea Eso no lo puedes comer O sea en todas las queserías No, no A mí no me gusta la cuatro quesos mucho Y estaba tremenda O sea es que la pedí por ti ¿No? Porque no llevas y carne Bueno me centro Que es que me desvío muchísimo siempre Y luego tengo siete horas de vídeo Para editar Llegamos a casa de este chico A tomarnos algo De Miles y la novia Me preguntan ¿Qué quieres beber? Normalmente aquí no bebo alcohol Que dije agua Me bebí un vaso de agua Y al rato dijo No vas a beber en mi casa Agua Ellos estaban tomando whisky Y ella estaba tomando champán O vino o algo así Y dijo Pau No, a ella le gusta el vino blanco ¿Tienes vino blanco? Bueno sacó una botella La abrió Yo me morí de la vergüenza Porque estaba abriendo la botella Solo para mí Chicos Dejé esto de la botella Está lloviendo tío Dejé esto de la botella Se me ocurrió decir que estaba muy bueno Porque estaba muy bueno Me relleno la copa Entonces me la bebí por educación Luego me la relleno pago Luego yo ya quería Porque ya estaba calentita Fuimos al restaurante Y pidieron otra botella de vino Vamos en Chicago Desde luego Que yo creo que no he bebido Total que nos vamos a casa de Daniel Bueno Luego vamos a un pub Empiezan a poner reggaetón De repente empiezan música en directo Que era tipo caribe mix Era reggaetón Cantado por otra gente Y entonces no nos gustaba Y nos fuimos Nos fuimos a Tío, está lloviendo demasiado, ¿no? Lo cuento después Sí, se está mojando la cámara Ahora después lo cuento Y ahí nos vamos a casa de Daniela En plan a estar ahí tranquilamente Nos hicimos solo una copa Bueno, pues La gente se fue yendo Pausa ese tún por una cama Porque estaba cansado Todo el mundo se fue Y nos quedamos con él Y yo hablando, tío Cuando hemos ido Esta mañana No sé qué hora Me despierto Y digo ¿Qué hacemos aquí? Estamos en el sofá Daniela y yo Nos habíamos quedado dormidas Luego dice que llegó al salón Y nos vio durmiendo Y que yo le estaba cogiendo los pies a Daniela Porque era como un cheslón, ¿no? Y yo estaba así Y Daniela estaba así Y sus pies estaban justo aquí Y yo le cogía los pies No sé Y luego Daniela dice Esta mañana ya Cuando nos hemos levantado Y todo Tío, mi ojo sigue súper rojo Mal rollo Y dice Daniela Sí, tío Estábamos hablando Y de repente yo te hablaba Y vi que te estabas quedando dormidísima Y dije Pues ya hasta que se duerma Y yo es que no he podido parar de reír En toda la mañana Todo el rato Me acordaba en plan Me hacía una situación De que nunca me he quedado dormida Yo qué sé En casa de alguien así Y mucho menos me he quedado dormida Mientras alguien me habla O sea Me he partido risa Pero todo el rato O sea, es que me acordaba Pensaba en Daniela hablándome Y yo durmiéndome Y digo Pobrecita No sé Es súper gracioso Y lo más gracioso de todo Es que la mudanza no está terminada Ahora mismo son Es la una menos cuarto de la tarde Vamos a comer Sin hambre No tenemos nada de hambre Porque hemos ido a desayunar Un croissant de estos Porque estábamos En casa de Daniela Está cerca de este sitio No tenemos en realidad mucha hambre Pero bueno Es para despedirnos Y Zatari nos queda de mudanza Y luego vamos a ver a los Bulls O sea No sabemos dónde vamos a sacar el tiempo Porque mañana A las nueve pueden aparecer Los de la mudanza Nos queda toda la cocina Nos quedan los muebles Todavía quedan típicas cosas Que hay por medio Que no es todo un desastre Un desastre En estas situaciones En vez de estresarme Hay veces que me estreso ¿Verdad? Y hay otras veces Que me da la risa En el último momento Te vas a estresar Ahora mismo es como que Me da la flojera En plan me da risa Y me da como un mal rollo Verme el ojo Soy muy pesada Pero tío Que está súper rojo Pau mira Porque claro Me quedé dormida Con las lentillas puestas Nada eso Vamos a esperar A que llegue esta gente Y ya hoy iremos haciendo Más update durante el día Estamos en casa Que nos vamos a liar Otra vez con la mudanza Son las 4 de la tarde Todavía no hemos hecho nada Bastante agobiada Porque mirad Todavía el estado de la casa Bastante mal La cocina no ha hecho todavía nada Voy a formar esta caja Me voy a poner como una loca Y supongo que esta noche Será larga Estamos preparándonos Para salir de casa No sabéis que es a estrés O sea no avanzamos O sea si avanzamos Pero sigue habiendo tropecientas cosas Por medio Y estamos destrozados Súper cansados O sea maldita la hora En la que ayer Decidimos beber O sea fue terrible O sea creo que todas las decisiones Que hemos tomado esta semana Nos han afectado Al día de hoy Porque nos queda todo Sí y eso es que vienen Súper temprano mañana Bueno como de 9 a 11 han dicho Pero claro puede ser a las 9 O sea entonces es que Nos vamos a acostar tarde Y mañana vamos a tener que madrugar Un montón Para seguir Porque seguramente Esta noche no acabemos Y encima lo peor es que Tenemos menos 38.000 ganas De ir al partido Y mirad este bolso Es nuevo Bueno ya os lo enseñaré Nos vamos que tenemos Bastante prisa Ah no os hemos dicho Pero ya tenemos Para ver un piso En cuanto lleguemos a Seattle Al Se aterrizamos a las 2 de la tarde Que por cierto Ahora en vez de 7 horas De diferencia horaria Va a haber 9 Con España Que llegamos a las 2 de la tarde A ver Que voy a coger mi móvil Aterrizamos a las 2 de la tarde Y a las 3 y media Tenemos La primera cita esta Para ver un piso Estamos en la entrada Del sitio este No sabéis que es frío Y tenemos que hacer Esta pedaza de cola En la puerta No sé como nos va a tener Hace un viento Además Ya justo Nos va a tocar Entrar a nosotros Tengo una gana De llegar a casa Le he dicho Que yo me levanto Mañana a la hora Que sea Y loca Me pongo yo esta noche A hacer caja O sea A hacer storm Y ahora ya estoy aquí Para pasar el control Y ahora ya os enseño todo Es super guay Es la segunda vez que vengo Bueno La primera vez Y mi única vez Que he ido a ver un partido de baloncesto Vía los mules Pero fue en Cleveland Cuando fuimos Hace un año y pico Hace 2 años Si hace casi ya 2 años Ya estamos dentro Nos ha pasado de todo Para entrar En el puesto ese de seguridad Me ha dicho el señor Que no podía Y no solo eso Sino que no había ningún sitio Ninguna taquilla Ni nada Para dejarlo Y no iba a tirar el palo Pero al que hemos salido Lo he escondido En un arbusto Como en un seto Y hemos vuelto a entrar Pasamos el puesto de seguridad Y cuando íbamos a entrar Con la entrada En el teléfono Nos habían vendido Unas entradas Para el día 12 Y hoy día 20 Y era como Vale Hemos tenido que llamar A quien nos vendió Las entradas Y ya nos han dado Las entradas verdaderas Y ya por fin Estamos dentro Creo que el partido Ya ha empezado Y no he grabado Nada de por aquí dentro Porque literal Mira ya hay un sitio Solo de tartas Que rico Que ha sido Un momento bastante de caos Desde la última vez Que cogí la cámara Pero mola el estadio ¿Verdad? Me gusta más que el de los caps ¿A ti no? Mucho más moderno No sé Mira la mascotita Mira ahora en el descanso Montan ahí un espectáculo Como ves que nos preparan Mientras ahí en las pantallas Felicitan Mensajes de felicitaciones Y cosas de eso Medicas de felicitaciones Las gafas Acaba de terminar el partido y no sabéis qué más Han perdido por dos puntos aquí en el último momento Han estado como 116 hasta 30 segundos antes de que acabase el partido Y en esos últimos 30 segundos han metido los de Detroit Y ellos han vuelto a meter y no han metido O sea, los Bulls Y entonces se han quedado 116, 118 Y encima estaba como todo el estadio súper emocionado En plan de venga tío, que se desempate, que ganan, que ganan, que ganan Súper, de esto que te pones lo de haz más ruido, haz más ruido Y la gente gritando un montón En plan, los del sur, los del norte, las mujeres, los hombres No sé, muy guay En plan animaban un montón Y la gente estaba eufórica Y la gente estaba yofórica Y después ha sido un bajón increíble En plan, la gente ya no sé, rateada Y un poco cabreada Nos ha gustado mucho Y eso que a mí no es que me guste el baloncesto O sea, pero creo que no sé Se ocurran un montón Hay muchísimo espectáculo Las chicas bailando Lo de que tiran camisetas Mini paracaídas con camisetas Muy guay Y la gente se vuelve loca En plan, cuando la cámara está por ahí Buscando gente para que salga En plan, la gente se emociona muchísimo Lo que más me gusta del partido Muchísimo espectáculo alrededor Todos han hecho también una carrera de donos En la pantalla Corrían un dono Un bagel y un café O sea, te tenías que descargar una aplicación Creo que la aplicación de Dunkin Donuts O algo así Hacer tu apuesta Y si ganabas Tenías un don gratis Ahora sí que me voy a reír Como no esté el palo Vamos, yo no creo que nadie me haya visto Dejar el palo, ¿no, Pau? Creo que tiene que estar seguro Aquí en este matojo está O debería ¿Lo ves? Yey Lo tenemos Mi palito Por cierto, este es el estadio No solo de los Bulls Sino también de los Blackhawks Que juegan a hockey sobre hielo Y aquí es donde vinimos a ver a The Killers Vale, esta es la Raquel del presente O sea, queda menos de una hora Para que se tengan que subir el vídeo Y aquí estoy yo grabando la despedida Porque ha sido un desastre Porque ha sido un desastre No, porque fui un desastre esa semana Pensaba hacer un vlog de mezclado O sea, pensaba meteros aquí la mudanza Pero me quedó un vlog muy largo Entonces lo he dividido en dos Y traigo buenas noticias Bueno, espero que sean buenas Como que no me siento muy orgullosa Del vlog que acabáis de ver Quiero subiros otro vlog mañana Así que dejadme en los comentarios Uno, la pregunta que os he hecho Al principio, si queréis que hiciera El vlog este hablando como del cambio De lo que suponen los cambios Cómo nos educan Todo esto Porque son como las cosas Que yo he estado leyendo Y he estado pensando Y tratando de aprender Y asimilar esta última semana Y dos Si os apetece que mañana suba el vlog Que iba a ser el domingo Porque eso Pensaba juntarlo en este vlog Todo No sé si me está borzando mucho la cara Y bueno, si me alejo mejor Pensaba juntarlo Pero si va a quedar muy largo En plan como 30-35 minutos Y hay gente que os gusta el largo Pero hay gente que no Entonces he dicho Bueno, pensando en todo el mundo Subo hoy uno Y si queréis Pues subo otro mañana Ese sí que es el último vlog de Chicago Y pues nada Mil gracias por todos los comentarios Porque sé que se están subiendo vídeos Bastante antiguos Como de hace dos semanas Y todavía vamos a estar así Un poco En plan como hasta la semana que viene Creo o así Entonces bueno Pues gracias Por todos los mensajes de apoyo Por todos los ánimos Muchísimo ánimo también A las que me escribí Diciendo que os sentís como yo Que os cuesta mucho los cambios Que echéis mucho de menos casa Muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo Deciros que yo me voy acostumbrando Empiezo a estar mejor Porque tengo en la cabeza Que es Navidad Y que posiblemente vaya a España a Navidad Y es como la ilusión de mi vida Ahora mismo eso Entonces me mantiene como un poco esto Otra de vuestras preguntas Es si voy a hacer house tour Y me encantaría hacer house tour Pero literal no tengo nada en casa Tengo cuatro sillas Y una alfombra Y nada más Estamos durmiendo en un colchón hinchable Lo cual tampoco favorece A que estemos como descansados Y optimistas y no sé qué Porque no descansamos bien Y bueno nada Que no me enrollo más Que espero que os haya gustado el vídeo Que si os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dadle manita para arriba Si no os he suscrito al canal Por favor suscribiros Y sería por favor suscribiros Como siempre Vuestros comentarios son más que bienvenidos Que me encantan Y que nada Que como siempre Yo os mando un beso enorme y gigante Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Y 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 ¡Suscríbete!